Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, los que tengan asiento, ¿verdad? Por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Vamos a compartir la palabra de Dios. A ver, los lectores, ¿dónde están? Traigan la Biblia, vengan para acá, por favor. Hoy estamos celebrando la fiesta de la natividad de San Juan Bautista. Y San Juan Bautista es el precursor. Mire, todo lo que ustedes hablen o digan, allá se va a escuchar, oye. Lo único que van a hacer es la lectura de la palabra, porque tiene un micrófono que agarra allá, por si acaso. Si quiere trae una sillita y le colocan el micrófono, para que el que lo tenga, pues lo lea. Y si no, pues yo les ayudo con el mío, yo me acerco y yo les pego el micrófono. Y en la natividad de San Juan Bautista vamos a ver cómo nació San Juan. Y vamos a ver cómo dice la Biblia que el mundo debe estar. Y vamos a ver cómo el mundo está de chueco. Vengan para acá con el Padre. El Padre no muerde, no pellizca, no pega corriente. Vengan para acá. Uno a la derecha y uno a la izquierda, por favor. A ver, Juan el Bautista era el precursor. Y Juan el Bautista fue el que fue delante de Jesucristo a hablar de él. Nosotros nos convertimos en precursores, vamos delante de Cristo cada vez que hablamos de Cristo. Levante la mano los que hablan de Cristo, o en español los cristianos. Eso que nos han quitado el nombre que dicen los protestantes, nosotros somos cristianos. ¿Cuánto es cristiano? Cristiano es el que habla de Cristo. Y hay católicos que no lo saben y dicen, no, es que ellos son cristianos. ¿Y usted qué es entonces? Cristiano. El precursor, los que van delante somos nosotros. Lo que pasa es que en la vida nos vamos a encontrar a personas que hablan bien de Cristo, a personas que hablan más o menos de Cristo, y a personas que definitivamente nunca hablan de Cristo. Se persinan, van a la iglesia, hacen la oración, pero cuando les toque hablarle aquí al don o a la doña de Cristo, prefiere quedarse callado. ¿Conocen alguno así? El problema de la iglesia hoy día es que los cristianos, que somos bastantes en el mundo, nos hemos quedado callados. ¿Y ustedes se acuerdan lo que Jesucristo dijo? Si ustedes se callan, si ustedes se callan, las piedras hablan. Y entonces los protestantes están hablando y los ateos están hablando y el mundo está hablando y diciendo y comentando. A mí me da risa escuchar a una persona que no sabe nada de Biblia, un científico. Voy a hablar de Biblia. Nunca la lee, ¿qué va a estar hablando de Biblia? Nadie da lo que no conoce, lo que no tiene. A mí me da risa a un padre de familia hablar de Cristo y nunca lee la Biblia. A una madre hablar de Cristo y no lee la Biblia. A un monaguillo, a un sacristán, a un músico, a un lector, a quien sea. A hablar de Cristo, ni la Biblia lee. Pero aquí lo vamos a mostrar en las cámaras. Dese la vueltica, niña. Levante la Biblia a los que la trajeron. Yo me tapo los ojos para no verlo. Levante la Biblia y los otros agachen la cabeza. Levante la Biblia a los que trajeron la Biblia. Y si el de al lado no la trajo, dígale, ¿por qué no trajo la Biblia? ¿No es que usted es cristiano? ¿Qué le pasó? ¿No sabía que venía a misa? Es que somos cristianos de etiqueta. Cristiano, chimbín, católico, pirata, chimbo. Juan el Bautista no era de esos. Juan el Bautista sí hablaba de Cristo. Vamos a comenzar por el principio. Evangelio de San Lucas. Capítulo 1. Vamos a buscar en la Biblia. Capítulo 1, versículo 57 al 66. Y después vamos a seguir en el versículo 80. Estamos aquí, los que nos están viendo en las redes sociales, estamos aquí en la Catedral de la Anunciación. Esto es Statum, California. ¿Sí? Los Estados Unidos. Estamos compartiendo aquí con todos los hermanos que han venido. San Lucas, capítulo 1, versículo 57. Miren, miren lo que enseña la Biblia y miren lo que el mundo enseña. Padre, yo no estoy de acuerdo con lo que usted va a decir. Entonces, reclámale a San Lucas. Cuando usted vaya al cielo, le dice a San Lucas, mire, yo no estuve de acuerdo con lo que usted iba a decir, porque me parece que... Si quiere, deja ya el micrófono. Me parece que lo que usted iba... Lo que usted escribió no estaba bien. San Lucas, 1, 57. Escuche. Usted le da despacio y nos apure, ¿sí? Por favor. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo. Cuando le llegó a Isabel, ¿qué? Su día. Aquí, como dice San Lucas... ¿Todavía no encuentra a San Lucas? San Lucas, 1, 57. ¿Lo encontró? 57. Cuando le llegó el día a Isabel, ¿el día de qué? ¿Cuándo le llegó a Isabel el día? Dio a luz un hijo. Ah, Isabel estaba embarazada. ¿Cuándo a Isabel le llegó el día, qué pasó con Isabel? ¿Cuándo a una mujer le llega la hora de dar a luz, qué pasa? Pues da luz, sí o no. Eso lo dice San Lucas, 1, 57. Ahora, ¿el mundo cómo está hoy? Ustedes me van a decir. Cuando una mujer está embarazada y sabe que va a ser mamá, ¿saben qué es lo que hace la mujer? Interrumpe el embarazo. ¿Eso es bíblico? ¿Eso está en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer cuando ve que está embarazada? Dar a luz. Pero resulta que el mundo de hoy nos ha confundido tanto, mis hermanos, que cuando a una mujer le dicen está embarazada, el hombre se agarra la cabeza, la mujer dice, perdí la cuenta, el hombre dice, todavía soy muy joven, pasé papá, y la mujer dice, yo también, no tengo tiempo, y viene pagando los platos rotos el niño que viene en camino. ¿Es o no es? Eso pasa en Venezuela, aquí no, pero en Venezuela ahí pasa. La palabra de Dios dice, y debo decirlo, que cuando a una mujer que está embarazada le llega la hora de dar a luz, nadie, absolutamente nadie es Dios para llegar a decir, ese niño no puede nacer porque está enfermo, ese niño no puede nacer por esto, ese niño no puede nacer por esto, por esto. Buscan miles de pretextos para hacerlo. Estaba ahorita, vengo de, estaba por allá, por Europa, por Roma, por Italia, por Fátima, de esos lados. Estaba en una peregrinación. Y le decía al Señor, si quiere busque una Biblia, dígale a aquella niña que le preste la Biblia que es más grande y agarra a aquella que tiene la letra más grande. Por favor, mire, ahí hay otra más grande. Gracias. Y entonces, uno de los problemas que tiene Europa, ¿saben cuál es? Que cuando la mujer tiene de 15 años hasta los 35 años, le dicen, no sea mamá, porque si usted es mamá, el niño no le va a permitir ser profesional, porque usted va a tener una carga en su casa, porque si usted es mamá, entonces trunca sus planes, sus proyectos, si va a trabajar, le quitan el trabajo, si va a ser deportista, ya no puede, entonces un niño no puede tenerlo. Y cuando la mujer llega ya a los 35 años, que le cierra la fábrica por ahí, ya nada, nada, 40 años, le dicen, ahora sí sea mamá. Y las pobres mujeres haciéndose exámenes y estudios para poder ser mamá. Les pasó el tiempo de ser mamá, interrumpieron el embarazo y no dieron a luz. ¿Ustedes creen que la mujer puede tener hijos a cualquier hora, en cualquier momento, todos los días de la vida, todos los años de la vida? No. Es una bendición. Cuando a una mujer le llegue la hora de ser mamá, ¿qué pasó con Isabel? Cuando le llegó la hora, dio a luz. Tiene que dar a luz. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Un hijo. Y si interrumpe el embarazo, ¿a quién le está evitando que nazca? Un hijo. Hijo de ella, hija del Señor o del papá o del don. El mundo de hoy está tan torcido que cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz, cuando una mujer está embarazada y va a tener un niño, le dicen, no lo tenga, interrúmpalo. Y tenemos tantas mujeres llorando, sufriendo y padeciendo después de haber interrumpido el embarazo. Y es un pecado mortal. Y está mal. Hoy que celebramos a San Juan del Bautista. San Juan del Bautista nació. Era imposible que naciera. ¿Se acuerdan del nacimiento de Juan o no? Era imposible. Isabel, la mamá de Juan, ¿podía ser mamá? Zacarías, el papá de Juan, ¿podía ser papá? La fábrica estaba cerrada, no podían, eran ancianos. El ángel se le presenta al papá y le dice, su esposa va a tener un hijo. ¿Y qué hizo Zacarías? Se voltó a reír, dijo, ¿cómo le ocurre? ¿No? ¿Qué le pasó a ese sinvergüenza por burlarse de la palabra de Dios? Se quedó mudo. Y así hay muchos católicos mudos que no son capaces de decir lo malo y lo bueno. Le llegó a Isabel la hora de dar a los padres. Pero yo le voy a explicar, mire, yo le voy a explicar. Yo soy joven. Yo tengo 20 años. Tengo que estudiar. Tengo que trabajar. Tengo que echar para adelante. Y si me nace un niño, yo no puedo hacerlo. Está bien, le voy a dar un consejo. Primera de Corintios, capítulos, búsquelo usted y usted quédese. ¿Dónde está? Por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Consejo para los jóvenes. Para los que todavía dice, yo todavía no puedo ser papá, yo todavía no puedo ser mamá, soy muy joven para un compromiso tan grande. Está bien, San Pablo le da un consejo y ojalá y usted lo agarre. Es más, si usted es papá o es mamá, apréndase esta cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo, versículo 18. Vamos a aprendérnosla, vamos a aprendérnosla. No me empuje usted ya va, pero un momentico. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo, en vez de estar comprándole a su hijo protección anticonceptivos, en vez de estarlo mandando a sinvergüenciar, escuche lo que dice la Biblia. Oigan, Primera de Corintios, 6, Ana, de aquí a que salgamos a la misa la van a aprender, si yo quiero. Oigan. Huyan de la... Ya va, ya va, ya va, no apuren. Despacio, saboree la palabra de Dios. ¿Cómo dice la primera palabra? Huyan. ¿Cómo dice? Huyan. ¿Qué es lo que el consejo que le debe dar a un padre a su hija para que no quede embarazada? Huyan. El consejo que le debe dar a una madre a su hijo para que no ande embarazando. Es que es muy joven para el compromiso. ¿Qué tiene que hacer? ¿De qué? ¿De qué hay que huir? ¿Cuál es la cita bíblica? Primera de Corintios 6. Huyan. ¿Huyan de qué? De las relaciones sexuales prohibidas. Papá, papá, papá. El consejo que le debe dar a su hijo Primera de Corintios, ¿qué? ¿Cuál debe ser? Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Si usted está muy joven, si usted todavía no quiere ser papá, si usted todavía no se siente capaz porque está en pleno vigor, está saliendo apenas de la casa, tiene 15 años para que no sea papá. Primera de Corintios 6.18, ¿qué dice? Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Mujeres, adolescentes, jóvenes, si usted todavía no quiere ser mamá, si un niño le trunca el futuro, le tranca los proyectos, no puede porque le figura el cuerpo, se lo daña, le saca estrías y quema todo lo que le sacan los niños y usted se va a sentir acomplejado y se va a sentir más porque se va a engordar. ¿Usted no quiere? No, padre. Consejo bíblico, para que a usted no le pase y para que después no tenga que interrumpir el embarazo. ¿Cómo es? Primera de Corintios, dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. El mundo de hoy no enseña a los jóvenes a huir de las relaciones sexuales prohibidas y es un error. El mundo de hoy lo que hace es crear protección para no quedar embarazada la mujer, crear protección para que no hayan enfermedades. cuando a Juan el Bautista le llegó la hora de nacer dice la Biblia que la mamá lo trajo al mundo. Pero hoy día la juventud y no solamente los jóvenes los adultos también y responsables quieren tener sexo desenfrenado por placer, por gusto, por lo que le parezca pero no por traer a los hijos al mundo. Y esa venda hay que quitarla. Padre, yo no estoy de acuerdo con usted entonces reclámale a San Pablo en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 o en San Luca capítulo 1 versículo 57 que dice que cuando un niño va a nacer tiene que nacer. Ay, padre, yo no vine para que me hablara de esto, me disculpa, pero ese es el evangelio y yo tengo que predicarlo. Los jóvenes en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en todos lados les están enseñando la vida sexual activa sin frenos, sin desenfrenos, como quiera, cuando quiera, donde sea. Y la palabra de Dios dice que el mejor remedio, la mejor prevención para evitar un embarazo, ¿cuál es? Oír. Padre, pero yo quiero, entonces cásese. Y después de que se case, entonces usted va a decir, ahora sí, tengo mi esposa, voy a tener mi familia, mi hogar. Porque esa persona que usted tiene en el vientre es su hijo y si usted interrumpe el embarazo, le está quitando la vida y eso es pecado y a Dios le va a entregar cuenta porque uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matar. Y hay personas que están asesinando, ustedes no, los que no vinieron. Huyan, ¿por qué? Vamos a ver qué me dice San Pablo. ¿Cuál es la cita? Primera de Corintios. ¿Por qué? Escuchen. Cualquier otro pecado que alguien cometa, oigan, cualquier otro pecado que alguien cometa, que usted cometa, que usted haga, ¿qué pasa? Queda fuera de su cuerpo. Queda fuera de su cuerpo. ¿Usted robó? Usted mintió, quedó fuera. ¿Qué es lo que pasa con la fornicación? ¿Qué es lo que pasa con el desenfreno del sexo de hoy día? Gracias. ¿Qué es lo que sucede? Escuchen. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Peca contra su propio cuerpo, oigan. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Siga. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ah, los jóvenes de hoy día no saben que que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los padres de hoy día no saben que que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los hijos de hoy día no saben que que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y las madres de hoy día no saben qué? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y el mundo chueco de hoy día que al mal lo llama bien y al bien lo llama mal, no sabe qué? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes. Que el Espíritu Santo está en ustedes, tienen un cuerpo, tienen un templo y lo están dañando y lo están destruyendo. ¿Cómo la ve? ¿Usted cuando ve a su hijo por ahí enamorado o enamorada a su hija, con noviecito, con noviecita, cuál es el consejo que le da? Ahí es donde comienzan los embarazos. Ahí es donde vienen los niños al mundo. ¿Qué es lo que hace usted como papá? ¿Qué es lo que hace usted como mamá? ¿Le da un buen consejo? ¿Le da una buena orientación? ¿O solamente le dice al hijo cuídese, cuídese, cuídese? ¿Por qué no le lee la Biblia y le enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? El lugar donde habita Dios y que le va a entregar a cuentas a Dios por todo lo que haga y que para evitar cualquier situación debe huir, debe huir de la fornicación, debe huir del sexo desenfrenado. ¿Cómo la ve? Padre, padre. Pero usted sabe que, que bueno, las cosas son así pero eso pasa allá en Venezuela, aquí las cosas son diferentes. Como no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hacen lo que quieran. De nuevo, Lucas, ¿dónde vamos? San Lucas. Estamos leyendo despacio, parte por parte, el Evangelio. Parte por parte, el Evangelio. Escuchen. Y sus vecinos... Un poquito más atrás. ¿Qué pasó con Isabel? Dio a luz un hijo. Le llegó la hora de dar a luz e Isabel dio a luz un hijo. Si hay alguna mujer que está embarazada o le dicen que está embarazada, cuando a la hora le llegue de dar a luz, dé a luz. No importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa lo que el mundo piense. Usted se va a El Salvador, a México, a todos lados, a Venezuela, y le pregunta a las abuelitas, ¿cuántos hijos tuvo usted? Y las abuelas, yo tuve 14. Yo tuve 15 y no tenía televisor, padre. Tuve 16, tuve 17, tuve 20. Y usted le pregunta a las mujeres de hoy día, ¿cuántos hijos tiene? Uno. Y el segundo, por accidente, padre, nació. Nació de Venezuela. Las mujeres no quieren tener hijos. Las mujeres no quieren ser madres. ¿Y cuántos ancianos se están quedando solos ya porque no tuvieron hijos, porque no tuvieron hijos, porque no tuvieron hijos y se negaron la posibilidad? ¿Y cuántos ancianos están acompañados de sus hijos? Que le sirven, que le ayudan. Le llegó la hora de dar a luz y tuvo un hijo, escuchen. Y sus vecinos y parientes. Escuchen, escuchen. ¿Sus vecinos y quién? Y parientes. ¿Sus vecinos y quién? Sus parientes. Los amigos, cuando se enteraron que Isabel iba a tener un hijo, tuvo un hijo, se alegraron o se pusieron tristes. Vamos al mundo de hoy. Cuando sus amigas, sus vecinas, se enteran que usted está embarazada, se alegran o se ponen tristes. Hasta lloran con usted. Hasta se lamenta con usted. Hasta le dicen, yo conozco un médico bueno para deshacerse de eso. ¿O no es así? El mundo de hoy no se alegra cuando va a venir un niño. Las personas de hoy día y por ahí, en otro lado, aquí no, pero en otro lado, hasta allá cuando el niño está formado y todo lo demás, quieren interrumpir el embarazo y eso es un pecado mortal y está mal. Su pariente y sus amigos se alegraron con ella. Mamá, cuando su hija le diga, ¿vas a ser abuela? ¿Qué tienes que hacer? Se alegraron con ella. Papá, cuando tu hijo te diga, ¿vas a ser abuelo? ¿Qué tienes que hacer? Se alegraron con ella. Cuando en su familia haya una persona que vaya a ser mamá, hay un hombre que vaya a ser papá, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? Alegrarse con esa persona y no entristecerse. Tristemente, cuando una mujer dice que va a ser mamá, hasta la despiden de un lugar de trabajo. Aquí no, pero en otros lugares sí. Cuando una mujer dice que va a ser mamá, la sacan de donde está, ya le quitan las posibilidades, luchan por derechos de la mujer y cuando está embarazada le quitan todos. ¿Cuál es la finalidad? Interrumpir que el niño nazca como la ve. Y eso es un pecado y está mal. Cuando usted se entere que su esposa está embarazada, agarre, déle un beso, déle un abrazo, déle un mordisco en el pescuezo y dígale, mi amor, felicitaciones, vamos a ser papá. ¿Y cómo vamos a ser? No sabemos, pero Dios proveerá. De alegres emociones, que su mujer diga, por lo menos de algo se alegró. Nunca se alegraba, nunca lo había visto tan feliz. Por lo menos hoy se alegró de algo. Y cuide bien a su hijo que viene en camino. Porque hay muchas mujeres que les tienen miedo hasta decirle al esposo que van a ser mamá y entonces interrumpe los embarazos como la ve. Y el esposo todo bravo, la leche, los pañales, el trabajo, la educación, el seguro, la paz, la tranquilidad. Si usted no quiere eso, huya de la fornicación. Huya del sexo desenfrenado. Huya, huya de la promiscuidad y no le pasará. Pero si usted está metido en eso, entonces ahí están las consecuencias. ¿Cuál es la cita bíblica donde San Pablo dice que huyan? Primera de Corintios. Esa cita bíblica es para que usted la enseñe a sus hijos. Oigan lo que viene. Ahora viene el problema. Antes de nacer, nació el niño. ¿Cuál es el problema cuando el niño nace? ¿Cuáles son las dificultades cuando un niño está por nacer? Nació el nombre. La abuelita que no quería al nieto ya quiere colocarle nombre. El abuelo que se puso bravo ya quiere colocarle nombre. Las tías que le dieron la espalda ya quieren colocarle nombre. Y hoy día todo el mundo quiere colocarle nombre al niño. Escuchen. Al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado, al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Escuchen lo que viene. Y querían ponerle por nombre Zacarías. ¿Quién quería ponerle por nombre Zacarías? Los vecinos y los parientes. ¿Esos eran los padres del niño? No, esos eran los metiches del barrio. Que querían colocarle el nombre al niño. Y escuchen lo que viene. Paren la oreja. Por llamarse así su padre, pero la madre dijo. ¿Quién? Pero la madre dijo. ¿Quién? Pero la madre dijo. ¿Qué dijo la mamá? No. Se llamará Juan. A ver, ¿quién es la primera persona que le debe colocar el nombre al niño cuando nace? Suegras, escuchen. Suegros, escuchen. ¿Quién es la primera persona que debe colocarle el nombre? ¿Quién es la autorizada en primer lugar de colocarle el nombre al niño? Pero la madre dijo. La mamá. ¿Y qué nombre le puso la mamá? Se llamará Juan. ¿Y qué nombre le pusieron al niño? Porque el papá también estuvo de acuerdo. Otro problema. No quieren que el niño nazca. Viene el niño en camino. Nació el pelado. Y cuando nació el niño, todo se acerca. ¿Y qué nombre le pondremos? Fulano de tal, fulano de tal y su tal. Y empiezan las mezclas de los nombres. Y empiezan a cortar. Vamos a agarrar un poquitico de la tatarabuela. Un poquitico del abuelo. Un poquitico. Y salen unos nombres que cuando el padre los va a bautizar, le pasa lo de Cantibla. Nepomucemo. ¿Qué cuento de Nepomucemo? ¿Has visto la película Cantibla? Fuso bravo el padrecito. Y entonces, la mamá se llama Lucía. Y el papá se llama Fernando. Vamos a quitarle la mitad y la mitad. Lucy y Fer. ¿Cómo se llama el pelado? ¿Cómo le ponen al chino? Lucifer. Si usted no es papá, si usted no es mamá, no meta las narices. Ese no es su hijo. Pero yo soy el abuelo. Y usted no le puso esos nombres a sus hijos ya. Y no quería. Se puso brava. No quiere a la nuera por nada. Nació el niño. Ahora sí quiere. Voy a colocarle yo el nombre. Ah, sinvergüenza. Farisea, raza de vibra. Se puso blanqueada. No quiere al árbol. Tampoco quiere al fruto. Y así pasa. En Venezuela. Aquí no. Allá sí. A ver. La mamá dijo, Juan. Pero mire. En la educación de los hijos. No solamente la mamá. El papá también debe apoyar. Y los papás de hoy día son como Juan. Mudos. ¿Sí? Los de Venezuela. Mudos. La mamá educa. La mamá lleva al niño a la escuela. La mamá hace todo. Y el papá. Ni siquiera corrige al pelado. Ni siquiera dice nada. Pero aunque sean mudos. Cuando la mamá diga algo. El papá debe decir. Así será. Y pero no habla. Agarra una tablilla y escriba, mijo. Mire lo que pasó. Los otros dijeron. Pero si no hay nadie en tu familia. Los metiches dijeron. Pero cómo le ocurre colocarle ese nombre. Si nadie se llama así. Que se llame así. Preguntaron por señas al padre. Vámonos con el papá. El papá si no va a apoyar. El papá si no va a decir. Cómo se va a llamar el niño. Escuchen. Cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió. Vamos a ver si estaba de acuerdo con la mamá. Su nombre es Juan. Cómo se iba a llamar el niño. Su nombre es Juan. El mismo que la mamá. El mismo que la mamá o el mismo que la gente. El mismo que la mamá. En español. Si la mamá dice algo. El papá dice eso mismo. Y si el papá dice algo. La mamá también. Porque de esa manera. Los que vienen de afuera. No le hacen daño a los niños. No repercuten. Ni siquiera en el nombre. Y el nombre es algo. Que usted le coloca al niño para toda la vida. Las cosas que van a hacer con los niños. Van a ser marcas. Que los demás van a dejar para toda la vida. La vida. En la educación de sus hijos. Se encarga usted papá. Y usted mamá. Pero resulta que hoy día los padres. Los de Venezuela son muy cómodos. Se conocen. Se enamoran. Tienen a los hijos. Y saben a quién va y se los dejan. Saben a quién va y se los tiran. ¿A quién? ¿A quién? Gracias. Ah y aquí también se lo dejan a los abuelos. Que venga la abuelita. Voy a traer la abuelita de México. Sí. La abuelita emocionada. Porque la traen a pasear. Engañada. Y la abuela emocionada. Le dieron la habitación. Ahí está mamá. Le voy a dejar a los niños. Porque yo me voy a trabajar. Ah caramba. La abuela no va a decir que no. Me voy a trabajar. Voy a ir a dejar a los niños allá. Usted es mamá. Usted es papá. La educación de sus hijos le corresponde a usted. Después tenemos niños malcriados, groseros y altaneros. Es que eso es culpa de la abuela que lo tiene consentido. De la abuela de usted que lo dejó solo. El niño debe educarlo el papá y la mamá. Y usted nunca puede estar tan ocupado para no compartir con sus hijos. Nació el niño. Le pusieron el nombre. Ahora, vámonos a San Juan, capítulo 1, versículo 19. Ya creció Juan. Ya creció Juan. Nacimiento. Estamos recordando la natividad. El nacimiento. Ya creció Juan. Juan es el precursor. ¿Qué hacía Juan? San Juan, capítulo 1, versículo 19 y siguiente. Creció Juan, se hizo grande. Ahora miren lo que pasó. Ahí sí vamos nosotros, los católicos, los creyentes. Escuchen. Este fue el testimonio de Juan. Creció Juan. Ya hablaba. Ya daba testimonio. Ya creció. ¿Cuál es el testimonio? Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. A ver, ¿Quién era Juan? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. ¿Quién era Juan? Siga. Y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Quién eres entonces? ¿Elías? Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿Eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dicen de ti, qué dices de ti mismo? Ahí viene la respuesta. Vamos a ver quién es un niño o una persona educado por el papá, por la mamá. Vamos a ver quién es un buen cristiano. Aquel que no le dejaron la educación a los abuelos, a las abuelas, a las ayonequienas. El papá y la mamá estuvo pendiente y los dos formaron al niño. Vamos a ver quién era Juan, escuchen. Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. ¿Quién era Juan? ¿La voz que qué? La voz que grita en el desierto. ¿La voz que grita? En el desierto. ¿Usted alguna vez ha gritado en el desierto? ¿Alguna vez ha gritado en el desierto? La voz que grita en el desierto, es decir, no lo van a escuchar. Es decir, no lo van a oír. Es decir, parece que iba a perder el tiempo. Cuando usted es un buen padre, una buena madre y quiere hablarle de Cristo a sus hijos, ¿lo van a escuchar? ¿Lo van a oír? Es más, ¿cuál es la cita bíblica que les dije? Primera de Corintio. 6.18. Cuando usted le lea esa cita bíblica a su hijo, ¿sabe qué va a hacer su hijo? Ay, mamá, usted decía, anticuada. Enchapada a la antigua. Usted no sabe que estamos en el siglo XXII. XXII, XXII, ya no sé qué siglo es que estamos. En el siglo XXI, ¿usted no es una mamá moderna? ¿Cómo se le ocurre decirme a mí que si no quiero quedar en maldad, que me abstenga? Mamá, ¿usted en qué mundo vive? Y la mamá va a decir, ay, hijo, lo siento, disculpe, es que el padrecito me dijo que le dijera eso. Dice la Biblia que Juan era la voz que clama y que era lo que decía en el desierto, Juan. ¿Cuál es la función del papá y de la mamá para con los hijos, siendo una voz en el desierto, decirle, enderecen? ¿Cuál es mi trabajo como sacerdote? ¿A qué vinieron ustedes hoy? Para que el padre le dijera, enderecen el desierto. Y cuando a uno le dicen que ponga pilas y enderece el desierto, enderece el camino, ¿le gusta o no le gusta? No. Bueno, déjelo ahí y como le enseñé, póngalo ahí donde estaba. Y dele pura vueltica a la parada, ahí donde estaba, ahí donde estaba, más acá. Eso, ahí donde estaba. Y dele pura vueltica a lo que yo le dije, eso. Cuando a usted le dicen enderecen el desierto, ¿a usted le va a gustar? Cuando le dicen las cosas malas, ¿a usted le va a gustar? Cuando le llama la atención, ¿a usted le va a gustar? Cuando el papá o la mamá le corrija, ¿a usted le va a gustar? Cuando le jalan la oreja, ¿le va a gustar? Cuando le dicen alguito, ¿le va a gustar? ¿Y a quién le gusta que le digan las cosas malas? ¿A nadie? A su hijo, cuando usted le hable porque está torcido y chueco, ¿le va a gustar? No. A su esposo, cuando usted le hable y le dice al esposo, enderece el desierto, ¿a el esposo le va a gustar? No. ¿No le gusta, verdad que no? No, a este no le gusta. Enderecen el desierto significa, la gente está torcida. Necesitamos personas como Juan que le digan, enderecen el desierto. ¿Lo tiene ahí? Enderecen el desierto. ¿Quién lo tiene usted? Léalo, enderecen el desierto. Enderecen el camino del Señor. Enderecen el camino del Señor. ¿A la gente le gusta que le digan eso? No. Enderecese. Usted lo grita como si estuviera en el desierto. ¿Por qué? Oigan. Enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Versículo 29. Escuchen. Miren lo que dice San Juan 1, 29. Al día siguiente. Al día siguiente, mañana. ¿Cuándo es el día siguiente? Mañana. De hoy en adelante, después de esta misa. Usted ya aprendió la cita bíblica. ¿Cuál es la cita bíblica? Primera de Corintios. 6, 18. Mañana. Al día siguiente, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Juan vio a Jesús que venía a su encuentro. Cuando usted vea que Jesús viene a su encuentro, a su casa, a su familia. Cuando usted vea los suyos, miren lo que tiene que hacer. Y exclamó. ¿Qué dijo Juan? No se quedó callado. ¿Qué dijo? Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¿Cuál es la misión de nosotros para mostrarle al mundo? Mostrarles que ahí está el Cordero de Dios, que carga con el pecado del mundo. Las personas del siglo XXI no saben todavía que el Cordero de Dios puede ayudar, que el Cordero de Dios puede quitar el pecado. Y no lo conocen. Y por eso la gente no quiere ir a evangelizar, por eso la gente no quiere ir a predicar. Porque ir a llevar la Palabra de Dios nos cuesta. Y los que somos servidores de la Palabra, los de aquí no. Músicos, lectores, monaguillos, sacristanes, todos, 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 catequistas. Nos creemos la última petsicola del desierto. Decimos en Venezuela, creemos que tienen a Dios agarrado por la chiva. Y nos volvemos bien pretenciosos y groseros y no tenemos humildad como Juan el Bautista. Los que le predicamos a la gente enderecen el camino, enderecen el sendero, enderecen sus desiertos, sus vidas chuecas. A veces nos creemos muy santos. Nos creemos muy grandes. Y nos creemos muy prepotentes. Los de Venezuela, los de aquí no. Y tenemos en la iglesia un error muy grande. Que andamos hablando de Dios a los cuatro vientos y predicando a Dios por todos lados. Pero realmente cuando nos colocan en un cargo, nos volvemos pretenciosos, orgullosos, agrandados, cifrino, fresa, como usted quiera llamar. Y en vez de enseñarle a la gente que enderece el camino del Señor, andamos bien chuecos y bien torcidos y por todos lados menos cuando Dios manda. Y andamos predicando la palabra de Dios, evangelizando, pero no estamos dando testimonio. Miren su vida, coordinadores, primero antes de ir a predicar. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo están los de su casa? ¿Cómo están sus hijos? Dios, el otro día llegaba a una comunidad de más allá, de más acá, más para acá, más para allá. Y la del Señor me presenta a la familia y me dice, Padre, Padre, estos son mis hijos, cinco. Esta es mi esposa. Coma, descanse, que ahorita nos vamos. Y nos íbamos a la santa misa, domingo. Conmigo, me arreglé, vámonos. Era lejos. Cuando de repente me monto en el carro, se monta el Señor y dice, vámonos, Padre. Yo le digo, epa. ¿Y su esposa? ¿Y sus hijos? Ay, no, Padre, ellos no van a ir. Yo le digo, ¿y usted no es el coordinador de allá, del movimiento apostolado, el que me invitó? Sí, Padre, pero a mi familia no le gustan las cosas de Dios. Antes de decirle a otro, enderece el camino, enderece el suyo primero. Antes de ir a leer, a predicar, a compartir la palabra de Dios, sea una persona de testimonio. No me queda tiempo, ya me hicieron señas. Juan el Bautista comía saltamontes, miel silvestre. Vivía con una túnica de camello. Vivía humildemente, sencillo. Era amable, le hablaba a los soldados, a los guardias, le hablaba a los fariseos, a todos. Bautizó a Jesús. Pero hoy día, hay personas que están al frente de la iglesia, que no solamente se creen la última pexicola, sino que andan con unos caminos bien chuecos, bien torcidos, y no enderezan primero sus caminos. La predicación del que hoy celebramos la natividad era, enderecen sus caminos. Ahí está el Cordero de Dios, pero primero tenía una vida derecha, no torcida. No podemos andar con un pie en el asfalto, en la carretera, y con otro pie en la acera. No podemos andar cojeando de una pata, porque nos vamos a cansar. Si somos coordinadores, si estamos al frente de la iglesia, si estamos llevando la iglesia de Dios, si usted es padre de familia, si usted es madre y quiere que sus hijos enderecen el camino, enderece el suyo primero. Cásese por la iglesia. Enderece el suyo primero, va y se confiesa. Enderece el suyo primero, vaya y comulga. Enderece el suyo primero, ponga a leer la Biblia. Enderece el suyo primero, deje de ponerle los cuernos a su esposa. Deje de colocarle cuernos a su esposo. Enderece el primero, deje de estar robando, deje de estar mintiendo. Enderece el primero, su sendero, su vida, para que así tenga un buen testimonio de vida. ¿Cuál es la cita bíblica que les dije para hoy? Primera de Corintios. ¿Y qué es lo que dicen? ¡Huyan! Eso se lo van a enseñar a sus hijos. Eso sí, cuando usted se lo enseña a sus hijos, es como la voz que clama. ¿Le van a hacer caso? No, pero aún así, Juan el Bautista hablaba y predicaba la Palabra de Dios. Que la Palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.